¿Qué es la dirección de promoción y acción social? Buen día. Dentro de lo que fue este nuevo periodo, los centros de barrios pasan a esta dirección de promoción y acción social, donde priorizando las políticas sociales, tomamos una serie de centros de barrios que estaban con relacionamiento con la comunidad, y donde en nuestra planificación los establecimos como ejes principales de la gestión para este quinquenio. Entonces, tomamos un primer centro de barrio, que es el de La Hormiga, donde ya se venía trabajando desde relacionamiento con la comunidad, en un curso de peluquería establecido allí, donde se han formado una cantidad de peluqueras, y bueno, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, y para dentro de una semana, diez días, vamos a finalizar el recondicionamiento del local, que se inauguró hace tres años aproximadamente, lo pintamos, arreglamos las canchas, acondicionamos internamente, vamos a poner equipos de las estaciones saludables, porque es una demanda que ha salido del barrio. En definitiva, nos estamos reuniendo con las comisiones, viendo de qué forma nosotros le ponemos contenido a ese espacio que vamos a estar arreglándolo nuevamente, y así vamos a estar haciéndolo en cada uno de los centros de barrios. El siguiente va a ser Recreo Zabaleta, después Soña, y así con cada uno de los que tomamos. ¿Se refiere a salones comunales cuando habla de centros barriales? Sí, son los salones comunales, en este caso, como les digo, está La Hormiga, está Soña, está Recreo, está La Virgencita, Curtiseiras, La Estiva, también están los polideportivos de Tres Cruces, Santisabel. Van a ser, en definitiva, la descentralización de nuestra gestión en esos barrios, junto con la comisión vamos a estar gestionando cada uno de estos lugares. El primero es La Hormiga, y como les dije, vamos a hacer un desfile precioso, mostrando el curso que se ha hecho allí, y las nuevas peluqueras que se están formando, y de esa forma dejarlo al uso de la comunidad para ese contenido que vamos a estar dándole cursos, deporte, cultura, en cada uno de ellos. ¿Qué otros proyectos tiene previsto para este año? Bien, la dirección se armó de forma, por un lado, promoción, con un componente bien importante de integración social, que va a estar llevado adelante en esto que les estaba comentando. Por los centros de barrios van a ser la canalización del programa de integración social. Por otro lado, tenemos el programa de asistencia social, y donde entra la parte de acción social, que están los comedores, los merenderos, el refugio, toda la parte de asistencia, en lo cual nosotros hoy estamos abocados a un proyecto de una base de datos social del departamento, con quien vamos a trabajar, con relacionamiento con la comunidad, por ser el contacto con las comisiones vecinales, con el barrio en primera instancia, y con la dirección general de obras, donde nos va a marcar, de alguna forma, el camino según su cronograma de trabajo con respecto a las obras. El tema central va a ser vivienda, y atrás de ese tema vivienda vamos a estar nosotros trabajando con las asistentes sociales y con un proyecto de acompañamiento social en cada uno de esos barrios. Hoy tenemos puntualmente una reunión para comenzar a armar ya el trabajo de campo, más que nada, lo teórico de alguna forma ya está. El viernes comenzamos por el interior en Minas de Corrales, puntualmente sobre una demanda del alcalde sobre un barrio en el cual preocupa, donde hay mucha gente que está necesitando, y queremos saber si hay necesidad de canasta, si hay necesidad de acercarle a algún tipo de programa nacional o departamental. Entonces, ahí queda marcada la otra línea, que es el del trabajo, junto interinstitucional, en el cual va a estar trabajando el Mides, pero también esa mesa interna de trabajo que estamos estableciendo sobre ese paraguas de vivienda que nos va a estar marcando obras, vamos a estar trabajando nosotros en este tema de asistencia social. Su dirección cuenta ahora con la colaboración de Horacio Hernández, que antes se encontraba en Deportes. Sigue estando Horacio en Deportes, creo que es innegable el trabajo que se ha hecho en Deportes, lo que sí le estamos pidiendo ahora a Horacio pasa a desempeñar un trabajo de coordinación de ese programa de integración social, que es cultura, turismo, deportes, salud, que pasa a ser parte de esta dirección, que hace parte de esta dirección, en esos centros de barrios. O sea, el contenido de esos centros de barrios va a estar coordinado por Horacio Hernández. ¡Gracias!